hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal soy byhantex y ya estamos cayendo porque quiero caer acá en el primer ah van todos para allá 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Dos mil años más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Apúntele bien ¡Catcha, bitch! ¡Catcha, chifo! ¿Dónde estáis? ¿Quieres jugar a la escena de hide y seek? ¡Hé, ché, ché! ¡Hé, ché! ¡Suscríbete al canal!